Que sea ligero o pesado, que el rotor esté conectado, cuidado con los pistones, no me hagas más sufrir. Soldando, que aquí estamos represtado, que el cerrer está halagao, que un respawn y otro morera, y este cuento se termina. Soldando, estamos soldando, con el sudor en la frente, en forma le vamos dando, que según como se mire, vamos avanzando. Soldando, que bonito es el equipo, más que nunca el apacho, que por el horizonte sale el sol, y que estamos en el polo. Soldando, paso del tiempo, la forma ya ha cogido, que todo lo que sube baja, de arriba a abajo, y de abajo a arriba. Soldando, que estamos soldando, con el sudor en la frente, en forma le vamos dando, que según como se mire, vamos avanzando. Soldando, que a nadie es corruptivo, que suelde como yo, que estamos para el lateral, de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, soldando. Soldando, que el proyecto ha terminado, que podría acabar estampado, me apuro a grabar partida que voy, pero he curado. Soldando, que estamos soldando, con el sudor en la frente, en forma le vamos dando, que según como se mire, vamos avanzando.